Para, bueno, conocer más novedades respecto de esta situación. Liz, anda adelante. Escuchamos. Así es, y en este caso llegamos hasta aquí, hasta el edificio de Vialidad Nacional, porque así como decíamos, la problemática que atraviesan los trabajadores, por ejemplo, de ANSES, este organismo nacional también se ha visto con la novedad, digamos, de algunos despidos, a nivel nacional, pero también a nivel provincial. Y en este caso nos encontramos con Raúl Mesa, quien es secretario del sindicato que nuclea a los trabajadores de Vialidad Nacional. Bueno, ¿cuál es la realidad de ustedes hoy? Bueno, la realidad nuestra es que sabíamos que había una intención, porque es de público conocimiento, de la reducción del Estado. No somos ajenos a esta situación, que ayer el país entero se encontró con una cantidad enorme de bajas, entre 14 y 20.000 trabajadores quedaron sin actividad, sin la posibilidad de sostener su estructura, como la tenemos todos, y es preocupante, no quedamos ajenos. Acá también, de un día para el otro, tuvimos una resolución del administrador de Vialidad Nacional, y al día siguiente una lista en donde se dieron de baja más de 160 compañeros. Sí, claro. ¿De qué manera se dio a conocer esta desvinculación? Digo, ¿le llegó un telegrama a cada trabajador? ¿Con qué se encontraron? No, todavía no. La verdad que también eso marca una forma de, hasta yo diría, de maltrato hacia el trabajador, porque la forma que se enteró el trabajador no fue por un telegrama, sino por una comunicación interna, que es el GDE, una resolución el día lunes, ayer la lista, en donde aparecieron trabajadores que están acá en el distrito hace dos años, profesionales, o sea, no atacó a todo, o sea, en relación a funciones cotadores, o sea, una situación que nos encontramos y que la verdad que nos sorprendió, porque, como comentaba hoy en otro medio también, le decía que es importante que la ciudadanía conozca lo que hace Vialidad y la cantidad de gente que tiene Vialidad Nacional. Vialidad Nacional es la que hace la conectividad en todo el país, a lo ancho y a lo largo del país, y estamos encontrando una situación de alguna alerta y movilización, no solamente por eso, de los despidos, sino por la falta de elementos que tenemos para llevar adelante las tareas. No hay mejor forma de demostrar que el Estado es ineficiente si vos lo desfinanciás. En el distrito Entre Ríos, ¿cuántos empleados son? El distrito Entre Ríos tiene, hoy, después de la baja, tenemos 160 y poquito de empleados. ¿Cuántos empleados se dieron de baja? Seis empleados se dieron de baja. Y uno dice, sí, seis, pero no va a terminar ahí, o sea, sabemos que se está avanzando la administración, está avanzando en otra tanda de despidos, es por eso la alerta, es por eso, y agradecer a ustedes como comunicadores de la sociedad y lo que nos está pasando, permitirnos expresar, porque la verdad, vemos que siempre el empleado del Estado está en la mira, es como que no somos trabajadores, somos tan trabajadores como lo es el privado, como todos, y tenemos el mismo tipo de sanción si no cumplimos. Y en este distrito, cualquiera puede ver, cualquiera de los distritos del país, se lleva un control impecable de la actividad que hace cada uno. En el debate se habló mucho del tema del GDE, el GDE es el sistema que usamos en el Estado para hacer nuestras gestiones, para marcar, para mostrar las actividades que tenemos, que es de libre acceso a cualquier ciudadano. Y ahí pueden ver, perdón, y ahí pueden ver lo que se hace y la cantidad que somos. Bien, como para cerrar, ¿piensan tomar algún tipo de medida? Digo, hoy están prestando función de forma normal. Hoy estamos prestando función de forma normal, el día miércoles vamos a estar en una asamblea que vamos a plantear lo que viene para adelante, las medidas que vamos a tomar. Estamos igual en alerta de movilización declarada en todo el país. Acá la problemática es, junto a todos los trabajadores y con los gremios, trabajando en esta situación. En más, yo quiero agregar que, y lo comenté en otros reportes que me hicieron hoy, es que también desde diciembre se le está debiendo al trabajador de Vialidad Nacional. A todos los trabajadores se le está debiendo desde diciembre. ¿Parte del sueldo? Parte del sueldo, y entonces con esa situación, a ver, cerrar un número, cuando vos estás debiendo a los trabajadores, cuando tenemos todas las obras, todas, todas, las obras neutralizadas en el país, neutralizadas, o sea que esas empresas que estaban haciendo obras, que eran generadores de trabajo, están con una deuda importante que se les debe a ellos también. Muchas gracias, eh. No, por favor, a ustedes. Bueno, estado de alerta, en este caso de los trabajadores de Vialidad Nacional, estamos frente al distrito Entre Ríos, seis empleados que han sido desvinculados de este lugar. Esperemos qué es lo que sucede y qué novedades hay respecto a este tema y a esta problemática. Perfecto. Muchas gracias, Lisandra. Hasta luego. Hasta luego. Les proponemos cambiar de tema, vamos a hablar de la situación epidemiológica en la provincia de Entre Ríos. En los últimos siete días se confirmaron, solo en el departamento Paraná, más de 600 nuevos casos. Ante este escenario hay algunos centros de salud que ampliaron sus horarios de atención. Vamos a compartir uno en donde, por ejemplo, de lunes a viernes, la atención es desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Sí, nosotros el horario de atención que estamos acá haciendo en el centro de salud de la hermana Catalina es de las 7 de la mañana a las 19 horas. Nosotros no somos un centro de guardia, pero trabajamos por turnos programados o turnos en el día. Así que sí, lo que estamos viendo por ahí desde la semana pasada, algunos casos probables de dengue. Esta semana no tanto, más que nada la semana anterior, dos o tres casos sospechosos de dengue. La persona que llega con síntomas compatibles, ¿qué es lo que se hace con ese paciente? Digo, ¿se le hace algún estudio posterior? Sí.